bienvenidos. Es un honor para mí presentar a quien el día de hoy nos va a enseñar cómo iniciar con este proyecto, con este negocio tan maravilloso que tenemos en las manos. Ella es Carla Cruz, trabajó en el gobierno de la Ciudad de México, es abogada de profesión, lo cual no dudo que sea una excelente abogada, sin embargo yo nunca la vi ejercer esa profesión. Lo que sí les puedo decir es que es una gran networker porque así fue como la conocí y la he visto llegar hasta el momento al rango de Líder Plata, lo cual admiro muchísimo. Carla, gracias por tu disposición de siempre, de compartir nuestra experiencia y estamos listos para seguir aprendiendo. Te cedo cámara y micrófono. Muchísimas gracias Adri por esa presentación. Efectivamente nunca me vio ejercer la abogacía porque además no la ejercí como tal dentro del gobierno, pero ¿qué les puedo decir? Encontré mi lugar en este grandioso proyecto. Estoy feliz desarrollándolo y feliz de compartir con todos ustedes lo que voy aprendiendo, lo que vamos aprendiendo juntos. Para mí es un privilegio poder estar y poder platicar con ustedes acerca de todo esto, todo este mundo increíble que es el emprendimiento, que es el mundo empresarial. Y para eso y aprovechando también que estamos iniciando este año, por cierto, a todos los que están conectados y los que no les deseo un año de muchísima abundancia en todos los sentidos, es un momento idóneo porque mentalmente estamos en este mood de cambio, de crecimiento, de generar cosas nuevas. Entonces es un excelente momento para retomar nuestros negocios, para hacerlos crecer, para iniciar a hacer cosas nuevas y los que están iniciando pues para empezar con el pie derecho, ¿no? Y qué mejor que pues ir aprendiendo todas estas habilidades e ir teniendo a la mano todas las herramientas que nos hagan poder pues avanzar, ¿no? Poder crecer y poder seguir aprendiendo. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles ya mi pantalla para que iniciemos con la primera parte de esta capacitación de hoy, que es justamente el primer paso que tenemos que hacer cuando iniciamos este proyecto, que es nuestra lista de contactos. Yo quiero pensar que ya tu offline y los crossline ya te hablaron un poquito de esto, pero siempre es bueno volver a los básicos, retomarlo y saber desde muchas perspectivas cómo hacerlo y qué es lo que necesitamos para para realizar este primer paso. Pero bueno, tú sabes que son ocho pasos los que conforman este proyecto, son ocho pasos los que tenemos que seguir de forma constante. Uno es la lista de contactos, la prospección, la invitación, que bueno, ya sabemos nosotros que aquí al menos en Gobillón ya no le llamamos invitación, sino propuesta de valor. Presentación de nuestro proyecto, cierre, seguimiento, entrenamiento y verificación. Cada uno de estos pasos los vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de las semanas que siguen. Por lo pronto el día de hoy vamos a ver lo que es lista de contactos y lo que es ya nuestra propuesta de valor o invitación. Obviamente, cada que iniciamos algo tenemos que aprender habilidades y esto es en todo, en cualquier negocio, en cualquier profesión, en cualquier área que quieras desarrollarte, tienes que aprender a hacer cosas nuevas, tienes que desarrollar habilidades y por supuesto que este proyecto no es la excepción. Por eso es que encontrar una lista de prospectos o hacer una lista de prospectos e invitarlos a conocer tu producto o tu proyecto, presentarles tu producto, presentarles la oportunidad que tú tienes en las manos para ellos. Esa oportunidad que les estás dando para sanar, resarcir, todas estas áreas en las que no estamos tan a gusto, tan conformes. El seguimiento de tus prospectos, ayudarlos a que tomen una decisión de si quieren ser tus socios, si quieren iniciar a hacer este proyecto juntos o únicamente van a ser clientes, pero es irlos encaminando. Ayudar a que tu nuevo socio pueda arrancar, por supuesto. Y no menos importante es la promoción de eventos, ¿no? Y eventos estamos hablando desde cosas como esta del día de hoy, ¿no? De conectarlos al sistema, que vean cómo trabajamos y lo que hacemos. Pero bueno, cada una de estas habilidades las irás desarrollando y las irás aprendiendo. Hoy por hoy vamos a enfocarnos en lo que es hacer tu lista de contactos, que como te decía es el primer paso y es sumamente importante porque pues obviamente es con lo que vamos a iniciar. Para esto, déjame decirte que hay tres tipos de networkers. Unos son los impostores y creo también que muchas de las veces pasamos como por estas etapas, ¿no? Yo las llamaría que son etapas por las cuales vamos pasando porque ¿quién de ustedes? Creo que a varios nos ha llegado a pasar por la mente al inicio cuando conocemos este proyecto y no lo entendemos muy bien, que pasamos por esta fase de ser impostores, ¿no? ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero con este término de impostor? Que a lo mejor suena un poco fuerte, ¿no? Y es esta parte de iniciar el proyecto pensando que vas a trabajar muy poquito y vas a ganar muchísimo dinero de forma inmediata. Es básicamente creer así como que wow, me saqué de la lotería o tengo un gran billete de lotería y con esto en dos meses, no hombre, o sea, la gente va a estar trabajando para que yo gane dinero, ¿no? Este, a muchos nos ha pasado, a mí me pasó al principio que cuando me platican el proyecto, yo dije, no hombre, está bien fácil y todas mis amigas y mis amigos van a querer hacerlo y rapidísimo, ¿no? Voy a estar ya sin trabajar, ya me veía yo sin trabajar, haciendo nada y ganando un montón de dinero. Y pues no es así. Después entras a la etapa de amateur, que es esta etapa en donde ya empiezas a ver que sí tienes que accionar, que sí tienes cosas que hacer, que sí tienes cosas que aprender, pero también te vienen estas fases de duda. Empiezas a dudar un poco de la industria, empiezas a dudar del producto, empiezas a dudar de la compañía, empiezas a dudar de tu equipo y sobre todo, y lo peor de todo, es cuando empiezas a dudar de ti. Si tú eres capaz de hacer el proyecto o no. Y a todos nos ha pasado, créemelo. Aquí el punto es cuánto tiempo vas a permitirte estar en cualquiera de estas dos facetas, ¿no? De ser impostor, de ser amateur, o de tomar la decisión de convertirte en un profesional. Hacer este proyecto, ahora sí que como los networkers profesionales mandan, ¿no? Que es con toda la intención, con toda la actitud, apegándote al sistema realmente, desarrollando todas las habilidades que necesites desarrollar, y por supuesto, las que ya tengas de alguna manera o que se te faciliten, pues profesionalizarlas, ¿no? Hacerlas cada día mejor e ir creciendo. Tú decides si quieres ser GoPro. ¿Qué quiere decir este término de GoPro? Justo esta parte. Ser un profesional. Hacer este proyecto de una manera seria, comprometida y profesional. A eso es a lo que nosotros nos referimos. Por eso es que tu lista de contactos tiene que estar basada en ciertos principios. Y uno de ellos es que este negocio es de personas. Pero ojo, esto no quiere decir que utilicemos a las personas, ¿no? O que las personas sean un número más dentro de nuestro negocio o implique puntos dentro de nuestro negocio, sino que realmente tenemos que generar esta conexión con las personas. Saber que nuestro negocio está basado en estas relaciones humanas que todos tenemos. Que nuestro negocio está basado en observar las necesidades de las personas. Y que justamente son ellas quienes son la gasolina de nuestro negocio. Porque sí es cierto, al final de cuentas, son las personas las que van a ser nuestros socios, son las personas las que van a confiar en nosotros para desarrollar este proyecto, que van a confiar en nosotros para consumir los productos que les estamos recomendando. Entonces, claro que eso es lo que va a hacer que tu negocio se mueva y que tu negocio crezca. Entonces, sí, son la gasolina, pero ojo, siempre tenemos que estar muy conscientes de que todas las personas, socios o clientes que entren a nuestro proyecto tienen que ser apoyadas y respaldadas por nosotros, ¿sale? Y tú tienes que aprender o estar muy consciente de que vas a tener que estar en una renovación constante. Vas a tener que estar aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo vas a tener que estar desarrollándote, todo el tiempo vas a tener que estar creciendo. Esta es la única manera en la que vas a poder moverte en un mundo empresarial, en un mundo de negocios, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo personal y mucho trabajo técnico también que tenemos que hacer dentro de este proyecto. Para esto, también como te decía, si es cierto, las personas son la gasolina de nuestro negocio y por lo tanto tenemos también que saber que todos contamos con tres tipos de mercado. Uno es el mercado caliente. ¿Qué es el mercado caliente? Las personas más cercanas a nosotros, las personas que con las que tenemos contacto todos los días, que sabemos perfectamente cuál es su situación económica. Son personas que conocemos muy bien y desde hace mucho tiempo. Es decir, nuestra familia, nuestros amigos más, más, más cercanos, todas esas personas que forman parte de nuestra vida y que han formado parte de ella durante mucho tiempo. Ay, perdón. Este, después está el mercado tibio. El mercado tibio son personas que también conocemos que en algún punto de nuestra vida hemos tenido trato o contacto con ellos, pero que a lo mejor no es un un contacto tan frecuente o que a lo mejor incluso hace muchísimo tiempo que no sabemos de ellos, como suele pasar, por ejemplo, por ejemplo, con compañeros de primaria, con compañeros de la prepa, con vecinos, ¿no? Si nos mudamos de casa o o si nuestros vecinos se mudaron de colonia, a veces, pues dejamos de tener ese contacto tan cercano. Ese es el mercado tibio. Y el mercado tibio, pues son personas que realmente el día de hoy puede ser que ni siquiera conozcas. Así de sencillo, ¿no? Hay personas a las que vamos a ir conociendo a lo largo del camino. Y que evidentemente ahorita, pues no tenemos absolutamente ninguna información de ellas, que no conocemos, pero que eso no quiere decir que no puedan llegar a formar parte de nuestro proyecto. Y entonces, ¿qué hice? No sé qué hice, perdón. Ahí voy, ahí voy. Este, no sé qué le apreté a la computadora, perdonen. Y bueno, entonces, para dominar esta parte de hacer nuestra lista de contactos, requerimos cuatro pasos. Uno de ellos, el primero, es que estemos conscientes de que todas las personas que conocemos de mercado caliente y de mercado tibio van a entrar en nuestra lista, no empieces a prejuzgar, no empieces a tomar decisiones en nombre de las personas a las que todavía ni les dices nada acerca del proyecto o de los productos. Tú ponen tu lista de contactos a todos y vas a ir viendo el por qué es necesario ponerlos absolutamente a todos, a todos los que tú tienes en tu celular, a todos los que tú tienes en tu Facebook, en tu Instagram. pensar en todas esas personas. Verás que no tienes poquito mercado, que realmente sí tenemos bastante, bastante mercado que abarcar, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando estamos empezando el proyecto. ¿Por qué te digo esto? Porque también tienes que pensar en que esas personas que tú tienes en tu lista, que tú tienes en tu teléfono, que tú tienes en tus redes sociales, pueden conocer a muchísimas más personas y te pueden acercar a ellas. Como por ejemplo, si yo conozco a, no sé, a un médico, y sé que ese médico trabaja en uno de los mejores hospitales de México. ¿Tú crees que ese doctor va a tener muchísimos contactos que puedan interesarse en los suplementos o en el negocio? Por supuesto que sí. Por eso es que no tienes que negarte a nadie en tu lista. Tú no sabes esa persona hacia quién te puede llevar y a quién puedes encontrar dentro de todo ese sector, ¿no? Dentro de toda esa gama de personas que conocemos. Expandir tu lista constantemente. Esto quiere decir que todas las personas que conozcas las vayas tú anotando, vayas sacando información de su Facebook, de su Instagram, su número telefónico, de algo que te permita seguir el contacto con esas personas. A veces conocemos gente en el supermercado, en el parque, en la tienda, en la calle, y quizás es la única oportunidad que tenemos para después poder mantener ese contacto, ¿no? Entonces, aprovecha todas las oportunidades de tener tu lista más extensa cada vez. Y este cuarto paso también es súper importante de conocer gente a propósito. Y me vas a decir, híjole, ¿cómo le hago para conocer gente a propósito? ¿No? Pues inscríbete a cursos, inscríbete a cosas y ¿qué creen que hice? Ya les expliqué todo esto y olvidé que ya venían los pasos más divididos. Pero, como les decía, ¿no? Aquí vamos a ir viendo más ejemplos de toda esta parte de que la lista de contactos va enfocada a todas las personas que conocemos. Y como ven ustedes en su pantalla, y como les decía yo hace un rato, a veces hay personas de las que no nos acordamos. Por ejemplo, el otro día me estaba yo acordando de cuando yo estudié inglés, ¿no? Y dije, claro, o sea, ¿cómo es posible que ya no tenga los números telefónicos? Y estoy, la verdad, interesada en ver la manera de contactar a estas personas. Pero, obviamente, tuve maestras diferentes, tuve compañeros diferentes, que en aquel tiempo no había celulares ni nada de esto. Entonces, era muy complicado el poder mantener un contacto. Pero, ¿cuántas veces nos pasa, no? Que estamos en la escuela, en algún curso, en algún taller, y de repente perdemos esos contactos. Entonces, a partir de ahora, estar muy conscientes de que todos esos contactos son importantes y debemos mantenerlos. Entonces, como te decía también, hay que pensar en toda la gente a la que nos pueden acercar las personas. No sabes de verdad a quiénes te van a ir llevando paso a paso. Por ejemplo, yo no sabía que conocer a Luis Ángel, que le entrara a este proyecto, pues me iba a llevar a conocer a Adriana Díaz, que me iba a llevar a conocer a Adriana Cerda, a Betania, a Lulú. En fin, a todos y cada uno de los del equipo. Yo eso, pues no lo tenía consciente, ¿no? Y cuánta gente he podido conocer a través de este proyecto. Gente que me ha aportado muchísimo. Expandir la lista de contactos. Igual, como les decía, es irla haciendo crecer. Es ir anotando a cada persona que vamos conociendo a lo largo de los días. A mí me ha pasado también, ¿no? Que a veces, llevando a mis perritos al parque, pues conozco a alguien que se acerca a preguntarme algo o que yo le pregunto algo. Y entonces, una gran oportunidad de conocer personas, ¿no? Hay quienes se han inscrito a cursos de desarrollo personal, a cursos de idiomas, a gimnasios. En fin, o sea, sí tienes que tener muy presente que hay que ir agrandando esta lista. Tú imagínate si al día tuvieras el número telefónico o el contacto de una o dos personas todos los días del año. Al año, ¿cuántas personas tendrías? Mínimo 365 personas nuevas. A las cuales podrías tú ayudar y a las cuales podrías aportarles muchísimo valor a través de este proyecto y a través de todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, aprende a cavar tu pozo antes de tener sed. Porque también te hablamos la voz de la experiencia. Al principio, la verdad es que sí solemos perder mucho mercado y no tenemos esta conciencia de ir agrandando nuestra lista. Entonces, hazlo para que nunca te quedes sin contactos. Para que todo el tiempo tengas por lo menos 10 personas más, 5 personas más. Este mes tengo 15 personas más nuevas con las que estoy manteniendo una comunicación constante. Entonces, es súper importante todo esto. ¿Para qué? Para que nuestra lista de contactos sea profesional. Para que nuestra lista de contactos realmente nos esté dando esa gasolina dentro de nuestro negocio. Y para que nosotros mismos también tengamos la certeza de que dentro de todas esas personas siempre va a haber alguien interesado en crecer. Siempre va a haber alguien interesado en desarrollarse. Siempre va a haber alguien con estas ganas de mejorar en algo su vida. Entonces, busca la manera de conocer personas nuevas y aprovecha cada oportunidad. De verdad, a veces hasta en el supermercado, en la fila de las tortillas. En cualquier lugar podemos conocer a alguien. Ahora que usamos muchos de nosotros la aplicación de Uber, bueno, pues hazles la plática a los choferes. Y podrás descubrir muchas cosas interesantes en cada persona y podrás descubrir lo que cada persona está buscando y la manera en la que tú les puedes aportar. Entonces, viene ya esta parte de, ok, ya tengo mi lista. ¿Y ahora qué hago con ella? Bueno, pues de entrada todos, todos son propensos a ser clientes. ¿Por qué? Pues porque todos necesitamos vitaminas y minerales. Todos estamos buscando mejorar en salud. ¿Cierto? Y de socios, ¿a quiénes vamos a buscar como socios? Bueno, pues las características que deben de tener. ¿Qué es lo que a ti te gustaría y qué es lo que tú crees que sea conveniente para que formen parte de tu proyecto? Una es, por supuesto, que sean personas que quieran crecer, que quieran más de la vida, que estén buscando hacer algo diferente, que estén buscando generar ingresos. Personas que la mayor parte del tiempo sean positivas y propositivas, ¿no? Porque también puede ser que conozcamos muchísima gente, pero que dentro de esas personas hay alguien que sea súper negativo, que todo lo ve mal, que nada le parece, que nada le gusta. O sea, pues ese tipo de personas obviamente no los vas a querer como socios. Entonces, tienes que tener las seis características de las personas correctas para que formen parte de tu equipo y para que realicen este proyecto de manera profesional y exitosa también para ellos, ¿no? Entonces, personas que quieran aprender, que estén dispuestas a aprender, que tengan esa humildad, ¿no? Personas que sean muy sociables o no, que sí sean capaces de entablar una conversación con otra persona, que sí tengan estas ganas de ayudar también. En fin, no son características de lo que nosotros queremos dentro de nuestro equipo. Y estoy seguro que todos estamos buscando a las personas correctas, a las personas que realmente van a aprovechar la oportunidad, ¿no? Y que nos van a permitir también ayudarles. Y pueden contactar a través de llamadas telefónicas, de mensajes, de citas, etcétera. O sea, para contactar a las personas, ahora tenemos un montón de medios para hacer, ¿no? No te cierres a una forma o a otra, sino observa y verifica las distintas maneras que tenemos para estar en contacto con todos y mantenerlos ahí, ¿no? Estas pláticas, seguirlas y mantenerlas. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda acerca de la lista de contactos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere saber algo, compartirnos a lo mejor alguna experiencia en lo que voy compartiendo la habilidad número dos que también vamos a ver el día de hoy? Si no hay dudas, seguimos entonces con la habilidad número dos. Pero también esto les da pauta a que, bueno, en su cuadernito de notas puedan poner el siguiente título, la siguiente habilidad, ¿va? Supongo que no hay dudas ni nada, ¿verdad? Porque el staff no me dice nada y yo no puedo ver. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, Adri. Y bueno, después de que ya tenemos nuestra lista de prospectos, que ya la tenemos clasificada, que ya hemos tenido contacto con estas personas, ¿no? Que ya hemos estado hablando con ellas, que ya hemos tenido esta cercanía, que hemos calentado a lo mejor la relación, o que, bueno, son personas que tenemos súper cercanas y que podemos hacerles la propuesta de valor. Esta propuesta de valor, ¿por qué la denominamos así? Es algo que en Gobillón, en nuestro equipo, siempre recalcamos mucho, que aquí no invitamos a las personas a entrar a un negocio. No invitamos a la gente a entrale y a ver qué pasa, entrale y a ver qué hacemos, sino realmente estamos nosotros proponiendo algo de mucho valor para las personas. Por eso es que dentro de los ocho pasos cambiamos este término de invitación por propuesta de valor. Y como te decía, previo a esta propuesta de valor, está también esta parte de prospección, que es saber qué es lo que las personas están buscando, qué es lo que las personas están necesitando. Después de esto, ya viene toda la continuación hasta lograr un cierre, ¿no? Con estas personas, con estos prospectos, pero como te decía yo, vamos a ir viendo paso a paso cada uno de estos pasos, valga la redundancia. Y en este punto, la propuesta de valor, ¿crees que es importante la confianza? Cuando tú decidiste hacer el proyecto, te aseguro que en gran medida fue porque la persona que te lo presentó, la persona que te puso en la mesa esta propuesta, era alguien en quien tú confiabas. O alguien que realmente se interesó en ti y que realmente te brindó o te hizo sentir esa confianza en que este negocio, este proyecto, era algo que valía la pena. Entonces, tú tienes que generar esa confianza. Y esa confianza no se va a dar de otra manera más que con esta conexión, con esta cercanía, con esta plática con las personas, con este interés genuino en ellas. No hay otra manera de generar confianza. Tú puedes a lo mejor postear muchas cosas en Facebook, tú puedes tratar de ser muy agradable, muy lindo, lo que sea. Pero si no existe realmente esta conexión y este interés de tu parte en querer ayudarle a solucionar esos conflictos que esa persona tiene, pues difícilmente te vas a ganar su confianza. Por eso es que debes de hablar con las personas de manera muy genuina acerca de lo que nosotros conocemos como FORM. ¿Qué es el FORM? Bueno, la F se refiere a saber cómo está su familia. ¿No? Si la persona tiene hijos, si es casado, si es soltero, si es divorciado, si vive con sus papás, este, ¿cómo es su situación familiar realmente? ¿Cómo es su entorno familiar? ¿Qué ocupación tiene? ¿Estudia? ¿Trabaja? ¿Le gusta su trabajo? ¿No le gusta su trabajo? En fin, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Y qué metas y sueños tiene en ese sentido? ¿La recreación? ¿Qué hace en su tiempo libre? Bueno, de entrada sí tiene tiempo libre, ¿no? Porque puede ser también que sea una persona que nunca tiene tiempo de nada y ahí también vamos a encontrar un canal de conexión con nuestro proyecto. Y, por supuesto, ¿cómo está financieramente? ¿Y qué planea a futuro? ¿No? ¿Cómo se visualiza en esta área financiera a futuro? Entonces, es muy importante que dentro de tus conversaciones, que para nada tienen que ser forzadas, ¿eh? Ni, ni mucho menos, en las conversaciones normales, cotidianas que tenemos con las personas de nuestro trabajo, de nuestra escuela, del gimnasio, de donde sea que las conozcamos, dentro de estas pláticas, mostrar un genuino interés e ir viendo, ir observando estas áreas de la vida de la persona, ¿vale? Y entonces, de esta manera, vas a ir detectando tú sus necesidades, sus preocupaciones y, por supuesto, lo que estamos buscando. Y de esta manera, tú también te vas a dar cuenta si es un prospecto, si es alguien que puede, ¿no? O que puede llegar a ver la oportunidad dentro de este proyecto o no. Y también es muy recomendable que a lo mejor si tú al principio en una conversación encuentras a una persona que te dice que está fantásticamente bien en todo, que gana súper bien, que ama su trabajo, que todo está perfecto, bueno, pues sabrás que ese no es un buen momento para presentarle el proyecto. Pero eso no quiere decir que lo vas a sacar de tu lista de contacto o que vas a dejar de tener ese contacto con la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor en seis meses, en un año, sus situaciones cambian. ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa, por ejemplo, que entramos a un trabajo nuevo y este... ¿Sí, Gaby? No se ve la presentación, Carlita. Ah, caray. A ver, déjenme. ¿Podrías dejar de compartir y volver a compartir la segunda? Claro. Claro que sí. Muchas gracias. No, a ustedes. Yo estaba muy segura de que se estaba viendo. A ver, ¿ahí la ven? Está empezando a compartir. Ah, ok. No, no se ve nada. Ah, caray. Ya, nada más ahora que se haga grande. Ah, ok. ¿Ya se ve? Ya. Ahí ya la están viendo. Sí. ¿Está corriendo bien? Sí. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Gaby. Y entonces, nos quedamos en que en seis meses, en un año, puede ir cambiando su situación. ¿No? ¿Cuántas veces nos ha pasado que entramos a un trabajo y estamos súper emocionados, pensamos que es el trabajo de nuestra vida, de nuestros sueños, quizás a los seis meses es así de ya no aguanto a mi jefe, o el horario está terrible, o me habían prometido un sueldo y siempre no me cumplieron con ese sueldo. Entonces, nuestras situaciones van cambiando. Por eso es que siempre debemos mantener ese contacto y si la primera vez no viste una oportunidad, no viste una posibilidad para esa persona dentro del proyecto, vuélvete a comunicar en seis meses con esta intención o en este sentido y ve cómo va cambiando la vida de cada quien. Tienes que tener también muy consciente y muy presente que la educación es súper importante y esto no es ya una vez que la persona se firmó para ser tu socio, sino es desde antes. Tienes que empezar a educar a tu prospecto. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor en que vaya viendo en qué cuadrante está, ¿no? Hablando del cuadrante del flujo del dinero, por ejemplo, viendo o haciendo lo que visualice su futuro en un área o en otra, haciéndole ver que esos focos rojos que tienen, esos botones rojos, pueden mejorarlos, ¿no? Entonces, es una cuestión de ir educando a tus prospectos desde un principio, desde un principio estarles brindando las herramientas y la información que los vayan generando una mentalidad diferente o que los hagan ir reflexionando acerca de su vida, acerca de su situación y acerca de lo que quieren. Eso es súper importante que tú empieces a mirar a las personas, a observarlas realmente, a observar sus entornos, a observar lo que necesitan, lo que buscan, lo que quieren. Cambia tus perspectivas, no pienses que porque una vez te hayan dicho que no, ese no ya es para siempre y ese no ya es eterno. No, empieza a ver futuro, empieza a tener esta visión, ¿sí? Y bueno, obviamente, existen también reglas para poder invitar. Son reglas muy sencillas, aparentemente, pero que al principio sí nos cuestan un poquito de trabajo, como esta de separarte del resultado, ¿no? Cuando presentamos nosotros esta oportunidad, cuando damos esta propuesta de valor, pues obviamente siempre es con la intención de que la persona acepte, que la persona vea una oportunidad y que nos diga que sí. Y esa intención, por supuesto, que no tiene que cambiar. Tú tienes que ir con toda la intención de que la persona va a hacer el proyecto contigo. Sin embargo, puede ser que el resultado sea distinto, ¿no? Y entonces, eso te va a provocar, pues obviamente, pues baja de ánimo, ¿no? Esta parte, volvemos a, ¿será cierto? ¿Yo seré bueno para esto? ¿Será lo mío o no? Entonces, sepárate del resultado. Siempre ve con la mejor intención, con esta, con este enfoque de querer ayudar a la persona, de querer que esa persona vea la oportunidad que tenemos para ella, por supuesto que sí, pero sin tomarte lo personal, sin pensar que cuando te diga que no, si te dice que no, es por ti, es porque no confío en ti, es porque, este, no sé, ¿no? Todo este tipo de cosas que nos enganchan a que es algo personal. No es así, sepárate del resultado, simplemente tú ve con la mejor actitud y con toda la convicción en tu negocio, en tu proyecto. Sé tú mismo, no tienes por qué aparentar ganar muchísimo dinero, no tienes por qué aparentar haber llegado ya a un super rango, no tienes por qué aparentar absolutamente nada. Siempre la sinceridad va a dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque es parte también de ganarte la confianza de las personas. Entonces, siempre sé tú mismo, siempre habla como tú, claro, vas a ir aprendiendo cosas, vas a ir cambiando tu manera de hablar, pero no tu esencia, no sé si me explico, o sea, a lo mejor vas a hablar de una manera más profesional con el paso del tiempo y con lo que vas aprendiendo, pero eso no quiere decir que vas a dejar de ser tú propiamente, ¿no? Vas a seguir siendo tú y siempre tienes que ser tú mismo, mostrarte tal cual eres. Mostrar pasión por nuestro proyecto es básico. La verdad es que cuando notan que lo que hacemos nos apasiona, que nos gusta, que es algo que nos mueve, la gente va a empezar a vernos y aunque a lo mejor en ese momento te diga que no, te va a seguir observando y quieras que no, ya sembraste en ellos esta cuestión de se ve demasiado emocionado o emocionada, si funcionará, de verdad le estará dando resultados, ¿por qué está tan contento? Entonces, muestra esa pasión, muestra ese entusiasmo por lo que haces y por supuesto la seguridad en que con esa persona o sin esa persona tú vas a desarrollar este proyecto y vas a lograr éxito en él. Esto es súper importante que vean en ti la firmeza y la seguridad de lo que tú quieres lograr, de lo que tú vas a lograr. Otra de las cosas o uno de los tips que siempre debemos de tomar en cuenta al momento de hacer una llamada para invitar a conocer el proyecto, para enviar alguna herramienta, para enviar algo que a la persona le pueda servir para ir tomando una decisión es el mostrarte ocupado, es el que las personas vean que realmente estás trabajando, que no es un hobby, que no es algo que, ay, no, pues no tenía nada que hacer y entonces pues te hable. No, o sea, haz que las personas vean que sí estás en movimiento, que sí tienes trabajo, entonces cuando hagas una llamada, cuando envíes un mensaje también, es muy válido el decir, oye, te escribo rapidísimo, nada más para y concreto a lo que vas, ¿no? Especificar a lo mejor el también, te hablo de rápido o te escribo rapidísimo porque tengo cinco minutos antes de iniciar una reunión, una capacitación, una presentación, lo que sea, pero que las personas te vean siempre en movimiento y siempre ocupado. Cuando tú invites a alguien o cuando tú le propongas a alguien este proyecto, edifica a la persona, hazle saber el por qué quieres trabajar con él o con ella. Siempre es básico que las personas sepan que los estás invitando porque ves un valor en ellos, porque ves en ellos un potencial y no, esto no tiene que ser fingido ni inventado, por supuesto que no, al contrario, tienen que ser hechos reales porque al final de cuentas cuando tú vas a invitar a alguien es justo por eso, porque tú estás viendo en esa persona un gran potencial y eso es lo que le tienes que hacer saber. Por ejemplo, es que yo veo que tú eres súper creativo porque veo que eres una persona muy activa porque me encanta tu humor porque me encanta tu entusiasmo porque eres una persona que siempre está dispuesta a aprender, no sé, lo que tú veas de valor en esa persona hácelo saber, hazle notar todo esto que ves en esa persona y existen también estrategias para qué para hacer estas propuestas de valor o para que las personas acepten conocer esta propuesta de valor. Una de ellas es la estrategia directa y esta como su nombre lo dice es quiero que conozcas este proyecto porque porque eres una persona así, asado, en fin, lo que ya les decía yo hace un momento, ¿no? Decir sus valores, decir lo que tú ves en esa persona y por eso quiero que lo hagamos juntos, por eso quiero que conozcas esta propuesta y esa es una forma directa y tajante y que la persona sepa que quieres realmente trabajar con ella, que quieres ayudarlo, que quieres apoyarle, que quieres realmente iniciar un crecimiento en común. Otra es la estrategia indirecta. esta estrategia indirecta es algo así como te invito a ti pero no no te lo digo directamente, no es como esta parte de oye, este mira, yo sé que este proyecto no es para ti porque pues tú ganas súper bien, ¿no? Entonces no creo que te interese ganar dinero adicional, pero conoces a alguien que sí pudiera, ¿no? O esta parte también súper interesante de oye, fíjate que voy a iniciar un proyecto o estoy iniciando un proyecto pero tú que eres una persona muy conocedora a lo mejor o no sé, ¿no? Algún valor que veamos en esa persona me gustaría que lo conocieras para que me des tu opinión. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a través de esto la persona va a conocer tu proyecto con la intención de darte su opinión profesional, personal, amistosa o de acuerdo a la relación que ustedes tengan y se va a sentir como muy libre, ¿no? De dar su opinión únicamente, no se va a sentir, digamos, comprometido a algo, pero al conocer tu proyecto se va a dar cuenta de que hay algo de mucho valor y se va a dar cuenta de que por algo tú lo estás desarrollando y de verdad no va a faltar quien diga, oye, está súper interesante, ¿no? Hasta yo lo haría o me gustaría hacerlo y entonces ya ahí tienes la pauta para poder llevar tu propuesta de valor más allá y una otra forma es la súper súper indirecta que es así de oye, conocerías tú a alguien o sabes de alguien que quisiera ganar más dinero o que quisiera tener más salud o que quisiera tener más tiempo libre y entonces esta es una forma muy indirecta pero ¿qué va a suceder? que tú vas a usar en estas dos estrategias esos botones rojos que tú ya conoces de la persona ¿no? por ejemplo en esta súper indirecta si tú sabes que la persona no tiene tiempo de nada ¿no? pues a lo mejor es esta parte de oye tú conocerías a alguien que quisiera hacer un proyecto que le permita en un mediano plazo tener más tiempo libre más tiempo de calidad de esta manera tú estás utilizando lo que lo que sabes que la persona necesita y le estás dando la pauta a que se interese en algo que tú tienes para para él o para ella cuando ya estás en esta parte de mandar información de darles herramientas para ir educándolos para ir cambiando su visión acerca de este tipo de proyectos acerca de lo que tú haces utiliza siempre el si yo te mando un video tú lo verías si yo te mando un audio tú lo escucharías si yo te mando X información tú la leerías esto es súper importante ¿por qué? porque estás haciendo un compromiso estás realmente generando que esa persona se comprometa a revisar la información que tú le mandes para después poder platicar y que te pueda dar su punto de vista es súper importante que en este paso justamente hagas un compromiso de tiempo por ejemplo si yo te mando un video acerca de cómo puedes utilizar mejor tu tiempo administrar mejor tu tiempo lo verías sí claro que sí sí lo vería perfecto ¿cuándo lo podrías ver si te lo mando en una hora? ah no pues lo vería yo creo que el día de mañana ok te parece bien que entonces te llame yo el día mañana es miércoles el día jueves a tal hora no pues que sí perfecto ok entonces ahí ya estás haciendo un compromiso no solamente de ver la información o de ver el material sino un compromiso de platicarlo ¿no? y de saber qué es lo que le pareció y que encontró de valor en ese material que tú le enviaste confirma ese compromiso siempre es decir ok perfecto entonces ya quedamos te llamo el jueves a las 6 de la tarde para que platiquemos acerca del material que te voy a enviar y listo ¿vale? ahí ya tienes agendada esta parte de verificación del material recibido y en ese momento la conversación se termina cumples por supuesto cabalmente con la hora en la que quedaste de enviarle el material con la hora en la que quedaste de llamarle con la hora en la que quedaron de verse o sea tú tienes que ser muy profesional en este sentido muy puntual con todas tus citas con todas tus llamadas de verdad esto habla de mucha seriedad y profesionalismo en lo que tú haces si quedaste de hablarle a las 6 y terminas hablándole a las 8 a las 9 ¿tú qué crees que la persona va a pensar? por supuesto que va a decir que tú nada más estás jugando que no lo tomas en serio que juegas con el tiempo de esa persona entonces sí tienes que ser muy cumplido y muy comprometido en todo esto y bueno esto es parte de lo que es hacer tu lista de contactos y tu propuesta de valor ¿qué te sugiero yo ya por último y para cerrar estos temas y esta capacitación que de verdad te acerques a tu offline y le pidas hacer además los talleres porque una cosa son estas capacitaciones en donde teóricamente te vamos dando tips en donde teóricamente te vamos como encauzando dando las herramientas pero de verdad es súper importante esta parte de la práctica entonces agenda talleres de práctica con tu offline con tus crossline no sé con quien tú quieras pero agenda esta parte de talleres de práctica porque eso te va a dar muchísima más seguridad porque eso te va a dar muchas más armas muchas más herramientas para poder responderle a tus prospectos para poder generar estas citas con tus prospectos es muy importante que practiques que te quites el miedo y por supuesto que esto no va a suceder de la noche a la mañana y por supuesto que el miedo siempre lo vamos a tener pero entre más acciones va a ser mucho más fácil cada vez que lo hagas mejor entonces yo te invito a que te sigas conectando al sistema y a que sigas el sistema sigas a tu online y sigas todas las recomendaciones que se te dan porque de verdad esa es la única forma de que nuestros negocios funcionen no empieces a buscar atajos como lo hacen los amateurs tratando de llegar más rápido utiliza el camino que ya está trazado y que funciona ¿sale? y bueno pues ya por mi parte sería todo les agradezco muchísimo que se hayan conectado y espero haberles aportado algo de valor esta noche muchas gracias 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 Gracias.